Hola chicos y chicas, vamos a ver hoy en este video el método de lectura de imagen que vamos a utilizar durante todo el año, que es el método propuesto por Erwin Panofsky. Vamos a tomar el capítulo 1 del libro que se llama El significado de las artes visuales. El capítulo se llama Iconografía e Iconología, Introducción al estudio del arte del Renacimiento. El método que propone este autor es un método que va por capas, desde las capas más superficiales hasta las más profundas, con la intención de articular estos momentos entre sí y llegar a una interpretación más profunda o a desentrañar los significados de la obra de arte. Si bien él lo propone para un momento determinado en la historia del arte, puede ser aplicado a otros momentos, como los que vamos a ver en Historia 1. Así es que es importante que lo tengan en cuenta a este método para la interpretación de las imágenes que vamos a ver a lo largo del cursado. Esta aplicación va a ser breve y lo más concisa posible, pero ustedes tienen que profundizarla a la hora de aplicarla con las obras de arte. Y para eso van a tener una guía y además de esa guía que les vamos a proporcionar, la guía de lectura, vamos a retomar esto, este tema en las clases presenciales, porque lo ideal es hacerlo en conjunto. Este video tiene como fin que ustedes puedan ir de alguna forma iniciándose en el método y que puedan a partir de ahora y de los contenidos y las imágenes que se van a proponer, trabajarlo desde la casa. Bien, la iconografía se ocupa del asunto de la significación de las obras de arte. Tenemos tres pasos que propone Panofsky. El primero es la significación primaria o natural. El segundo es la significación secundaria o convencional. Y el tercero, la significación intrínseca o de contenido. En el caso de la significación secundaria o convencional, él dice que son fenoménicas, es decir, corresponden a la parte de la fenomenología, que refiere a la percepción que tenemos de los elementos a través de los sentidos. La percepción en general, no solamente de imágenes. Y finalmente, en el tercer paso, la significación esencial sería la significación más profunda de la obra de arte. El primer paso, que es la significación primaria o natural, se divide en la significación fáctica y la significación expresiva. La significación fáctica es aquello que no necesita de una preparación profunda para poder nombrarla o describirla. Es una enumeración. La línea, el color, el modelado, los objetos y las figuras. Esto es lo que dice Panofsky. Pero en el caso nuestro, como somos estudiantes de artes visuales, tenemos que profundizar en el conocimiento de los elementos del código visual y de los recursos y estrategias visuales. Porque esta significación fáctica, no vamos a leerlo de este autor, pero sí lo vamos a ver en la clase, va a necesitar que indaguemos, que profundicemos lo máximo posible en la descripción de los elementos visuales y cómo estos están conformados. La significación expresiva implica la descripción, no solamente como una enumeración, sino cómo están los elementos, cuál es la relación que hay entre los objetos que aparecen en una obra, si hay una atmósfera, si hay un gesto, una expresión en los personajes. Acá está la descripción pre-iconográfica de la obra y es muy, muy importante, sobre todo este paso porque vamos a tener que indagar, como les dije recién, en los elementos del código visual. En este caso vamos a ver una pintura que está en el abside de la iglesia de San Clemente de Taúl, en Cataluña, y pertenece al periodo románico, es decir, es una obra de la Edad Media. Bien, si vamos al primer paso, podemos hacer una descripción bastante detallada. En esta obra predomina la línea cerrada, de contorno y calibre mayoritariamente grueso, que acentúa los planos geometrizados y el carácter esquemático de la pintura. Si bien no hay intención de representar volumen, hay una sugerencia de espacio por la superposición de elementos, con Cristo por encima de todo. Fíjense que no se está buscando una representación del volumen y del espacio, propiamente dicho, pero sí hay una sugerencia de espacio, por ejemplo, en la parte esta de los pies que salen de este elemento, que ya vamos a ver cómo se llama, y en la mano también que se superpone acá arriba. Cristo está por encima de todo. Si observamos, la tendencia claramente es hacia la abstracción. Pensemos en Wörringer, que lo hemos estado trabajando, la tendencia es hacia la abstracción, aunque sabemos que es figurativa porque distinguimos bien lo que está representado. La composición es estática, centralizada y simétrica, que además se adecua al soporte, en este caso es el ábside de una iglesia. Fíjense que el color está aplicado de manera plana, sin gradientes de color. Son tintas planas, sobre todo, por ejemplo, acá en la parte esta que sale, este amarillo, o el azul. Hay alguna sugerencia de luz y sombra en los pliegues de la ropa únicamente. Se destaca, sobre todo, como una característica de esta época, la perspectiva jerárquica. ¿Qué significa esto? Es donde el tamaño de los personajes va a estar en directa relación con la importancia dentro de la religión. En este caso, Jesucristo aparece en mayor tamaño que las otras figuras, porque es el personaje más importante. A eso se refiere con perspectiva jerárquica. Entonces, nosotros, a partir de todos estos elementos que hemos nombrado, podemos hacer una descripción en donde iniciamos diciendo que hay un hombre, aparecen otras figuras de personajes, animales, los colores, pero nosotros vamos a tratar de ser más específicos en cuanto al lenguaje visual, estrictamente hablando. Después tenemos la significación secundaria o convencional, que serían los temas, conceptos y alegorías, la última cena, la piedad o la imagen de la justicia como mujer, que implican el conocimiento de convenciones sociales e históricas. Por ejemplo, una alegoría podría ser la justicia, que no puede ser descripta, no podemos decir de qué color es la justicia, qué forma tiene, entonces se representa simbólicamente como una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano. Dice Panowski que la identificación correcta, los motivos, permite una interpretación adecuada. Bueno, esta es la descripción iconográfica de la obra. Fíjense que en este caso, la representación de esta época implica a Jesucristo. Jesucristo, nosotros sabemos que se trata de Jesucristo por la representación que tiene. Es un hombre barbado que utiliza una túnica. Este Cristo particularmente se lo denomina Cristo Pantocrator, que es un Cristo en majestad, se le llama. Es decir, un Cristo rey, un Cristo súper poderoso, que es quien tiene la palabra, la verdad. Está rodeado por lo que se llama tetramorfos, que son tetra, viene de cuatro. Son cuatro formas muy utilizadas durante la época. Que refieren a cuatro de los evangelistas, o sea, a los cuatro evangelistas. Pero están representados con diferentes símbolos. Por ejemplo, aquí aparece Mateo, que es el hombre o el ángel, y hace hincapié en la vida de Dios como hombre, justamente. De este lado está Juan, Juan, con un águila en las manos, que representa lo elevado y profundo del pensamiento de Cristo. Después está Lucas, que es el sentimiento de Cristo con el corazón fuerte. Y por último, está Marcos, con la voluntad de Cristo, y simboliza la fuerza y la capacidad de ahuyentar demonios. Por ejemplo, aquí aparece Marcos con el león, Lucas aparece con el toro, y Juan aparece con el águila. Estas son alegorías y son símbolos que, para poder estar ubicados en este momento de la significación, según Panofsky, hay que tener un conocimiento de la narración cristiana, de las escrituras, y de otros preceptos cristianos. Acá, Jesucristo está sobre un elemento también simbólico de esta época que se denomina Mandorla, que representa una unión entre el mundo celestial y terrenal. Y por último, la última capa de significación es la significación intrínseca o de contenido, que implica investigar la mentalidad de una época, la clase social, religión, filosofía, matizada por una personalidad y condensada en una obra. Se relacionan los aspectos iconográficos. Es el descubrimiento de los valores simbólicos. Vendría a ser la interpretación iconológica de la obra. Acá llegamos a la parte más profunda y vamos a articular todo lo que sea observado hasta el momento, pero con un conocimiento del contexto en el cual emerge la obra. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, que el arte románico es un arte de los monasterios, en donde se observa una solidaridad entre el clero y la nobleza. El poder de las órdenes monásticas se ve reflejado en el arte. Tienen un espíritu conservador, inmóvil. Hay una seguridad y una unidad inamovible en lo que respecta a las formas artísticas. Toda la cultura está en relación con la fe y con las verdades eternas. Aparecen en esta época las peregrinaciones y las cruzadas. Se generan en los fieles una excitación religiosa y también una amenaza apocalíptica a quienes no cumplan con los preceptos que se imponían. Entonces, hay una preponderancia de formas pesadas, serias. El arte, en este momento, es un instrumento de propaganda de la Iglesia. Predomina la abstracción antes que el naturalismo, en este caso. Porque existe una intención de mostrar el mundo trascendental, supraterrenal, y no hay un interés en la mimesis. Es un Cristo solemne, un Cristo rey, es un Cristo, un juez supremo. Lo que se intenta justamente es producir en el espectador un efecto psicológico en donde el Cristo se aparezca como el juez máximo y también el juez indiscutido. Por eso, la solemnidad, la seriedad, el alargamiento de las formas. Fíjense que hay una composición predominantemente vertical, en donde Cristo lo que hace es aparecer con una frontalidad inamovible, es una composición estática, ¿no? Y la intención justamente es mostrar un momento, un momento de la historia en donde se trata de captar a los fieles y hacerles entender a partir de las imágenes cuál es el papel que deben cumplir. Bien, entonces, en la iconografía nos da los primeros datos pero no brinda interpretación y la iconología sí nos da la interpretación porque la iconología proviene de la palabra de logia o logos que significa pensamiento o razón. Lo que hay que hacer en este caso entonces es articular la iconografía con la iconología para abordar la interpretación de las obras de arte. Dice Panosky que la iconología es una iconografía que se ha vuelto interpretativa. La identificación correcta de los motivos es fundamental para el análisis de historias, alegorías e imágenes.